Hola, ¿qué tal? Si estás viendo este video, lo más probable es de que estés a punto de sustentar tu tesis. Pues bien, felicitaciones, has hecho un muy buen trabajo. En esta oportunidad quisiera compartir contigo un poco de mi experiencia como jurado de tesis y en ese sentido mencionarte algunos errores que he encontrado que son muy importantes al momento que los estudiantes o tesis quieren presentar su proyecto de investigación. En primer lugar, recuerda, se trata de tu investigación, no la de tu asesor. En muchas oportunidades cuando empezamos la ronda de preguntas, los tesis responden, es que el asesor me dijo, es que el asesor me informó, es que el asesor me comentó. Pero, ¿quién es el que está defendiendo su grado? ¿Te das cuenta? Es muy importante que tú revises toda la información, ya sea de fuentes primarias o secundarias, la que te facilite el asesor u otras personas antes de presentarla en el jurado. Recuerda, no hay nadie más que tú y solo tú que sabe y domina totalmente el tema de investigación. Punto número 2. Si es un trabajo grupal, pues debe hacer honor a su nombre. Todos los integrantes del equipo deben de conocer en su totalidad el proyecto de investigación. Aunque no lo creas, en más de una oportunidad he escuchado la famosa frase, es que esa parte no me tocó a mí. ¿Te imaginas? Es un proyecto de investigación, es un plan de negocio, es una propuesta de mejora a algo que tú has encontrado o has identificado y dices, esa parte no me tocó a mí. Créeme, esa es la entrada directa al fracaso. No permitas que eso suceda. Punto número 3. Discutir con el jurado. Definitivamente ello no es una buena opción. Yo sé, porque también he pasado por lo mismo, que el momento en el cual estamos sustentando nuestra tesis, es un momento tenso. Es un momento, por así decirlo, estresante. Pero no permitas de ninguna manera que los nervios te ganen o te traicionen y llegues a un intercambio de palabras con tu jurado. Eso no te llevará a nada bueno. Por el contrario, va a resquebrajar la percepción de valor de todo lo que ya has presentado hasta este momento. Ten mucho cuidado. punto número 4. Más no siempre es mejor. No tiene ningún sentido que tus diapositivas estén llenas de mucho texto, de muchos cuadros estadísticos, de muchas hojas de Excel. Eso no ayuda en tu presentación. Por el contrario, mide tu tiempo. Identifica cuántas diapositivas puedes utilizar en el intervalo de minutos que te han dado para presentar tu sustentación. En una oportunidad, me encontré con un equipo de tres tesis. Tenían 25 minutos para defender su tesis. ¿Y saben cuántas diapositivas tenían? 87. ¿Se imaginan? No había forma alguna de que 87 diapositivas puedan ser presentadas en 25 minutos y por otro lado, que sea dividida entre tres tesis. Mucho cuidado con el tiempo. Mucho cuidado con el contenido. Recuerda, más no siempre es mejor. Otro de los errores comunes que encuentro al momento de que los tesis presentan su proyecto de investigación es confundir la amabilidad con la informalidad. Muchas veces los estudiantes confunden este nexo o este vínculo con respuestas como, yape profe, pucha, es que, o sea, literal. No. Definitivamente eso no puede suscitarse en una sustentación de tesis. ¿Quién te ha dicho que memorizar es bueno? Definitivamente la memoria y la lectura no son nada convenientes al momento de presentar tu proyecto de investigación. ¿Sabes lo que va a pasar? Y no lo tomes a mal. Basta solamente con que te olvides una sola palabra para que todo lo que habías estudiado o todo lo que habías memorizado se te pierda, se te olvide. A ello, si le agregamos el estrés o los nervios que tienes al momento de sustentar, te pueden jugar definitivamente una mala pasada. Recuerda, lo que tú vas a hacer en la sustentación de tesis es presentar lo que has desarrollado. Imagínate un cuento. Hagámoslo de esa manera. Cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿A quién has encuestado? ¿A quién has entrevistado? ¿Qué métodos utilizaste para hacer la investigación? ¿Cómo te fue? ¿Qué resultados lograste obtener? ¿A qué conclusiones llegó tu investigación? No hay necesidad de memorizar absolutamente nada. Puede parecerte raro, hasta puede parecerte tonto, pero créeme, tu smartphone en este momento no es importante. No hay nada más desagradable, sobre todo cuando se trata de una exposición grupal, de que tesistas están en esta situación. No es momento de estudiar. No es momento de revisar tus mensajes. Yo estoy seguro de que no lo haces a propósito. Yo creo de que es resultado de los nervios, es resultado de la tensión del mismo momento. Pero no permitas que eso suceda. Aprovecho la oportunidad en recomendarte, al momento que vayas a sustentar tu tesis, ya sea de manera presencial o de manera virtual, pon en silencio tu celular. Que no exista ningún factor de distracción en este momento tan importante como lo es para ti. Toda sustentación de tesis tiene una rúbrica, una rúbrica de evaluación, en la cual se toman en cuenta una serie de factores, una serie de variables que se van a contemplar al momento en que tú presentas tu proyecto de investigación. En ese sentido, se contabiliza todo. La puntualidad, la calidad de las diapositivas, la forma como te expresas y claro está, también el contenido. Pero es es esencial que revises cuáles son esos criterios. Sácale el máximo provecho y trata de ganar la mayor cantidad de puntaje posible al momento de presentarlo. Nunca subestimes los medios de apoyo. Puedes utilizar fichas, puedes utilizar anotaciones. Eso no significa de que agarres un celular y te pongas a leer, o que agarres un cuaderno y te pongas a leer. Pero sí puedes tomar como referencia ciertas anotaciones, ciertas notas, ciertos criterios que te ayuden a poder explicar correctamente cómo es que has desarrollado tu investigación, cuáles son los criterios que tomaste en cuenta, el tipo de metodologías, entre otros, claro está. Y por último, ten un plan de contingencia. Todo aquello que podría pasar el día de tu sustentación de tesis, va a pasar. Ese día, y no lo tomes a mal, le va a entrar virus a tu computadora. Ese día tu USB se va a malograr. Ese día el archivo en PPT no va a abrir. Ese día se va a ir el internet. Todo va a suceder. Y por ende, tienes que tener contemplado guardarlo en un pendrive, tenerlo en tu correo electrónico, tenerlo en tu OneDrive. En todos los lugares posibles, ten una copia de respaldo, no solamente de tus diapositivas en PowerPoint, sino también de tu proyecto de investigación. Y bueno, es así como llegamos al término de este pequeño video que tiene por objetivo ayudarte a identificar los principales errores que al menos en mi experiencia profesional he visto al momento que los tesistas presentan su investigación. Ten mucho cuidado, sigue estas recomendaciones y créeme, te va a ir de lo mejor. Muchos éxitos en tu sustentación. Estoy seguro, estoy convencido que si has hecho un trabajo a conciencia, todo va a salir de maravilla. Yo soy Rafael Trucillos y nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte, eso me ayudaría bastante. Gracias. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias.